Victoria parcial contra el telón mismo de un primer tiempo que antes de irse nos dice Momento Uruguayos Es el tiempo del empate de Paraguay Lucas Barrios ganando de cabeza Y un jugador de muy buena estatura llegando al metro 90 le gana la posición, cabezazo prácticamente en el área chica le gana Jiménez y por ahí logra meter un cabezazo muy recto Mulera no puede meter el manotazo para sacarlo una pena, pero es la pelota quieta del partido Déjate de joder, no podemos decir nada Estábamos diciendo que Uruguay estaba barro, estaba bien y nos clava Somos terribles piedras, pero bueno Es la virtud que tiene Nosotros tenemos la pelota quieta a favor Ellos tienen la pelota quieta a favor Hay que prestar mucha atención y bueno Que esto no decaiga, lamentablemente sobre la hora Pero bueno, en el contexto general Uruguay está dejando una muy buena imagen Los platos de la casa Las pelotas quietas Una para Uruguay fue gol Otra para Paraguay y fue gol El del empate reciente Con la pelota el mono Tirando para Coates Buscando a José Manuel del gol uruguayo Reciente empate de Lucas Barrios El empate sigue siendo clasificatorio para Uruguay Que tiene margen de error Hasta perdiendo por uno Pero lo dicho más temprano Qué necesidad Ahí está Mujera Salida larga Molinas de cabeza El mono Pereira La metió Sánchez La busca Hernández Marcó Valdés De costado Uruguay Sánchez para el mono Será pelota correspondiente A Paraguay desde su área Por justo billar La repetición del gol Sí La pelota que colocan La zurda Cómo se va cerrando Y cómo le gana por adentro Pierde En esa lucha De Jiménez Se termina cayendo Y cuando vos te caes Perdés la referencia Ya está Ahí ya es una situación Donde te queda Es más En el juego de los brazos Es donde Barrio Le saca la ventaja Porque con los brazos Lo hace caer A José María Jiménez Exactamente La misma jugada De los dos goles Desequilibrio Y muy buen anticipo Y convicción